Les voy a explicar rápidamente Lo que quieren hacer aquí, lo que Blizzard está diciendo Es de que el Celot Ya no va a bajar 8 de daño al momento de la carga ¿Qué significaba esto? ¿Cuánto baja el Celot actualmente? Déjenme revisar en una PIDIA, no me acuerdo Liquid PIDIA, stack of Celot El Celot baja 8 Baja 8 por 2 O sea, baja 16 por cada pinche putazo Ahorita les voy a explicar Muy bien El Celot ahorita, el Celot baja 8 8 de la carga Más 8 de una cuchilla Más 8 de la segunda cuchilla Esto da igual a 24 24 de daño por turno Bueno, el primer turno baja 24 En los siguientes turnos baja 16 Por putazo Y cuando vuelve a hacer la carga Vuelve a bajar 24 O sea que supongamos que es 24, 16, 16, 16, 24 Y esto evitando el micro Nada más dejándolo a click Blizzard dice que el Celot es una unidad Que es demasiado fácil de usar O sea, dijeron que se hace a click Sin importar nada y ganas Eso fue lo que quiso decir Con cosas, con mejores cosas ¿No se ve? Sí, esto fue mala idea Bueno, déjalo, pongo así Ok Sí, baja 24, 16, 16, 24 Y esto evitando el micro Entonces Blizzard dijo que ya no quiere Que esta unidad sea click Y que ganen las partidas Entonces, ¿qué van a hacer? Que esto baje 0 Para que el Celot siempre baje 16 16, 16, 16, 16 Siempre ¿Cómo funciona esto? El Celot hace ¿Sí? Characha Así pega el Celot Esta baja 8 Y esta baja 8 O sea que cada turno Baja 16 El hijo de su puta madre Por eso es demasiado fuerte Quiere Blizzard que baje 0 Si hacen este cambio Uff Solamente los verdaderos protos buenos Van a estar en el top Muchos van a depurar a muchos Bueno, este es el cambio Que quieren hacer con los Celots ¿Cada cuánto ataca el Celot? Fíjate que No sé Cada Es que dice DPS 18.6 No sé a qué se refiere con esa mierda No sé cada cuánto No sé interpretar esto Ah, el cooldown Ah, cada punto 86 Ah, sí tienes razón Cada punto 86 segundos Cada O sea Menos de un segundo Ataca el Celot Cada punto 86 segundos DPS es damage per second No Obviamente Panch Pero sí O sea Cada menos de un segundo Pega Pega 16 Damage per second 18 Bueno, ese es el daño que hace Pero cada cuánto Cada 86 Cada punto 86 segundos El marín baja 6 Cada punto 71 El marín es una basura El marín es muy malo Y Terran Alguien no lo buferan Espérate, espérate Espérate Vienen las buenas noticias Aguanta No te desesperes Empezamos con el Celot El Celot Bueno, ya les expliqué Les quedó claro Ahorita Baja un chingazo el Celot Si se dan cuenta Todo el mundo se queja del Celot Por eso Blizzard Le quiere poner la carga De 8 de daño a 0 O sea, lo quiere desaparecer Y me parece Un cambio Excelente Punto bueno Para el equipo de balance Por fin se pusieron a trabajar Por fin El Celot va a perder Un 25 o 30% De efectividad Hace años era así Pues ya regalaron Pero lo chistoso Es que Protoss No ha ganado torneos No ha ganado torneos Entonces Tampoco es como que El balance Le haya regalado dinero A muchos Protoss 80% de efectividad No creo Bueno Eso es ahí Vamos a empezar a ver Ejércitos conformados Más con Persecutor Coloso Disruptor Más Coloso Disruptor Persecutor Que Celots Los Celots Van a ser usados Para tanquear daño Que es para eso No para ganar partidas Ya nadie sacará Celot Diosito te escuche El creador Te escuche Ya no quiero ver Ese pinche ultralisco De 100 de mineral Luego Blizzard Está proponiendo Otro cambio Que es Que el Prisma Cueste 250 minerales Y no 200 Eh Voy a abrir Otro paint Voy a abrir Otro paint Yo creo Que el Prisma Debe Yo creo Que el Prisma Debería De costar 200 200 Es una unidad Muy costo eficiente Que lo pasen A 250 De minerales Y 0 De gas No sé Pero de igual forma Le están quitando Uno de rango Le están quitando Uno de rango Y Creo que van a remover Lo de Que en lugar De que sean 11 segundos Vuelva a ser 4 segundos Si Y fíjate Fíjense Eh Como Como si hay congruencia Aquí Estás nerfeándolo En el costo Estás nerfeándolo En el rango Y bueno Ya no lo Ya no le nerfeas Lo de transposicionar Si Eso está muy bien Igual son dos cambios Que Van a favorecer Mucho a Terran Y van a favorecer Mucho a Serk Nuevamente No sé No estoy No No es Lo que esperaba Pero estoy satisfecho Estoy satisfecho En el warpeo Vic El prisma Lo habían puesto Para que Tardara 11 segundos En lugar de 4 Y había que Investigar Había que Investigar algo Ya están más Blizzard Blizzard Esports Si Aquí agarras Y mira Mira aquí está Blizzard Esports En español Ah no Esa no es la oficial O no te creas Starcraft Esports Me equivoqué Starcraft Esports Agarras Le pones aquí En tuitear Y le dices Que hacer Que está muy OP Que más Quieren Y listo Ahí está Ok Entonces Está nerfeando Al prisma Me gustaría Que le agregaran Gas Porque van a Seguir Warpeando 20 Zelots En la base De los Terrans Por eso Pierden Partidas Igual El Zerk Le dropean 20 Zelots Y tiene que Pichas Mover La mitad De su Ejército Y en eso Aprovecha El protos Para moverse Por enfrente Y te mata Todo Y si no Te mata Todo Te mata Dos Bases Pero pichalex Ay pues Lo borro Alex Hola Francis No es lo que Esperaba Pero estoy Satisfecho Palomita Palomita Los Los Arcontes Van a perder Efectividad Los Allings Van a perder Efectividad No tanta Pero si Un porcentaje Ponle No se Si tenemos Un numero Al azar Un 10% Ah ese es Un chingo Perfecto Si de por si A Paco A Paco Mike Al Paquito Luego hace su Ataque de Prisma Con Arcontes Y aun teniendo El rango Que puede levantar Partidas Que puede levantar Arcontes De una partida A otra Aún así Se le muere El prisma A veces Y se le mueren Los arcontes Ahora imagínate Ahora imagínate Con menos uno De rango Ah no se quien seas Pero gracias por regalar La sub Gracias Te quiero mucho Un besito Imagínate con menos uno De rango Y que cueste más De subir unidades De subir unidades Entonces imagínense Paquito No se Jesús Pues son cambios Que proponen Y preguntan Bueno Ahí está Otro cambio Prisma Rango Celot No lo del celot Para los que van llegando Les explico Rápidamente El celot Baja ahorita Cuando viene corriendo Y toca una unidad Le baja 8 Si Luego Mete su primer putazo De cuchilla Le baja otros 8 Y luego Mete la de la izquierda Y le baja 8 O sea Cada punto 86 segundos Mientras se carga la carga Baja 24 Si Y luego Baja Dos cuchillazos Que son 16 16 16 Vuelve a cargar la carga 24 Lo que quiere hacer Blizzard Es que Estos 8 de la carga Sea 0 Cuando el celot Viene corriendo Toca la unidad Baja 0 Entonces va a bajar siempre 16 16 16 16 Ya no 24 Para los que van llegando Y no entendían Hola Karencita Saludos Yo estoy de acuerdo contigo Deberían agregar Gastamera Pero Si wey Saludos ¿Cuál es el cooldown De la carga? Ah No sé Pero han de ser como 10 segundos 8 segundos Una mirada Es una gran diferencia Si grandísima Pabón Calles Olelo Oyen Saludos 11 segundos Es de la carga Gracias Yo siempre pensé Que la carga No hacía daño No Es lo que Lo rompió Al celot Para que Blizzard Decidiera nerfearlo Que le hicieron Al celo de hace años La carga Costaba 200 200 200 200 De gas 200 De mineral Si Ahora la bajaron A 100 100 La carga No hacía daño No hacía daño Antes Y le pusieron 8 de daño Ahora Blizzard Quiere quitar los 8 de daño Y quiere dejar esto Quiere hacer la mitad De lo que le bufearon Le están quitando la mitad Esto fue hace años No sé cuándo fue esto Hace 3 años 2 años Algo así Después de 2 años Se dieron cuenta Que ¿Sabes qué? Creemos que está bien fuerte Sí, sí Creo que sí ¿Cómo compensan el nerf? Ahorita vamos a ver No creo que lo compensen Simplemente están Están Nerfeándolo Y luego viene el buff Al interceptor Vienen el buff Al interceptor Qué ojo Aquí viene un tema interesante Muy interesante Porque están Buffeando al Interceptor Del portanaves Y están Nerfeando Al marín infestado O sea Eh Ahorita les voy a explicar No tiene congruencia Les voy a explicar Más o menos Lo que quise decir En el Pylon Show Y Ahorita si se encontró Le estuvieron de acuerdo Ya no la están Nerfeando A ver Es que no No he leído el Postwing A ver Pupupupup Espérate Ah cambios removidos El warp que les dije Y No, 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 no No, no seas Me cocaín Ok Eh Según entiendo Tienen dos propuestas Tienen la propuesta Número uno Que es esto Meterle 21 segundos Eh Buffear al Steampack 21 segundos más Buffear al fantasma Buffear al Portanaves Y Nerfear el Rical Esta es la propuesta Número uno Y la propuesta Número dos Es Quitar lo del warp Que en lugar de que Warpee en once Warpee en cuatro Otra vez Que el CERC Ajá Que la velocidad De los overlords Cueste 25 menos De gas Y 25 menos de mineral Debería dar clases De pint Master en pint Para que excel Si tienes todo El buen Confiable Pint Hola mero Gracias joyosol Gracias Y deja de trolearme Están agregando Lo del prisma Que les acabo de explicar Lo del prisma Del rango Que les acabo de explicar Y lo del celot Esa es la segunda propuesta Pero la primera Es la otra Creo que si Si no Si Bueno Entonces Quieren buffear al interceptor De once a nueve Ahorita Prácticamente Porque están haciendo Estos cambios Del interceptor Y nerfeando Al Al marino infestado Porque Cuando el CERC Se llena de esporas Que pone como Cien esporas Si El CERC Pone cien esporas Se llena de infestors Se llena de infestors Con algunas hidras Si de por si El O-Link Por ejemplo Usa mucho special Y le es muy efectivo Que es dos tanques Con marinos De por si es muy difícil De parar Sin la fuerza de carga Va a ser difícil Si no bro Ah Nah Si es parable Alex Lo que pasa es que Los protos se mueren con eso Porque son muy greedy El metafogo actual Es tomar tercera Rápido Y así Bueno Les voy a seguir explicando Por qué Están Haciendo más fuerte Al portanaves Quieren que la navecita Tarde nueve segundos En lugar de once ¿Por qué? Porque cuando es Como el minuto cuarenta El CERC se enconcha Ya se acabaron Los minerales del mapa Y la madre El CERC se enconcha Y el ejército protos La armada dorada Tiene puros portanaves ¿Qué hace? Pelea Los infestor tiran fungal Los infestor tiran fungals Y tiran marines infestados Entonces los marines infestados Matan los interceptores Y el tiempo de recuperación Era mucho Entonces por eso Por eso quieren Bufear al portanaves Me parece una tontera Pero bueno Este estilo es europeo Este estilo es europeo Esto de ratonear así Hasta que se acabe Los minerales Es estilo europeo Los coreanos Y los de norteamérica Ya sea protos O CERC Ambos Hacen Olinx Y no precisamente Olinx a una base o dos Son Olinx a tres Cuatro bases ¿Cómo es un Olinx CERC A tres cuatro bases? 200-200 Minuto 8-10 8-15 Y están Ataque Y ataque Y ataque Y ataque Hasta que el protos gana O hasta que el CERC gana Y así es el estilo coreano Más que nada El estilo coreano Ninguno de los dos Quiere llegar a este punto Porque no se gana por habilidad Se gana de Como sea ¿Qué onda Máster? Saludos Hola Chalo Saludos No, no ha llegado la alerta Hola Jokumaru Ah, ya te había saludado Cabrón Con el like Los coreanos No quieren jugar Este estilo Estos protos Contra CERC Este No, no contra Terra Puedo Mexa Saludos Saludos CAUS DARK Dijo Puck Que te seguirá Pateando el trasero Déjalo que diga Lo que quiera La última vez Que jugamos en un torneo Lo eliminé Yo soy de Europa Y me gusta ese estilo Este Está muy feo La verdad Es O sea Si tienes chance De jugar tres partidas Con esta partida Te tienes que salir Porque ya te está pegando Tu mujer O algo así Bueno Ok, ahí está La explicación del portanaves Y el Rical El Rical Del Del Nexo Está siendo nerfiado De 85 segundos A 125 ¿Por qué? Por Terra Aquí no hay que hacer Una gráfica ni nada O bueno, tal vez sí No gráfica Sino un dibujito chingón Tenemos esta parte Del mapa, ¿no? Tenemos aquí la rampa Aquí está la base natural Aquí está la entrada, ¿no? Aquí está la entrada La tercera Aquí está la tercera La principal La natural ¿Ok? ¿Por qué quieren nerfear El Rical? Porque el ejército Protos está en la base Del oponente El Terran defiende Con tanques Widomines Y aguanta el ataque Con libertadores Mientras Sus cuatro medivacs Van por la orilla Del mapa Con un dundro Para hacerle daño Al Protos Entonces Cae el ataque Terran Protos hace Rical Defiende Terran pierde Todo el ejército Protos perdió Un pilón Y un celot ¿Sí? Entonces Lo que quieren hacer Es que estos ataques Cuando vean el Rical El Terran Salga Ataque por enfrente Haga que el ejército Protos salga de posición Y vuelve a hacer el drop Entonces Tienen ahora 125 segundos En lugar de 85 Chalo Gracias por resuscribirte Cabrón Gracias Gracias cabrón Gracias No salió la pincha alerta Ah no mames ¿Es de nivel 3? A la verga Chalo Gracias cabrón Es una sub De 25 dólares Gracias chalo De verdad Gracias por el apoyo Gracias cabrón Gracias Gracias De verdad Hola Dark Slayer Saludos Gracias piche chalo Y gracias a todos Los que siguen Apoyando el canal Gracias cabrón ¿Quieren que Terran Haga Freewing? Es que no se trata De si Terran Zerg O Protos Son Freewings Es que Lo que quieren es que Ambos tengan el 50% De win rate Es que ustedes nada más Se fijan en los campeones El balance no se basa En los campeones Se basa en En el número De jugadores Que pierden Contra ciertas razas Eso es imposible Pero lo quieren hacer Cuando Zerg Tiene 49% De win rate O por decir Terran Esto es un ejemplo No son esos números Es un ejemplo Es un ejemplo No tengo los datos A la mano Terran tiene 52% De win rate Y Protos Tiene 53% Aquí Blizzard dice Eso está desbalanceado Vamos a bufear a Zerg Para que suba 50% Para que Terran Baje al 51% O 50% Y Protos Baje al 50% Hacen los cambios Y que pasa Pinche Terran Con 45% Zerg Con 55% Protos Con 60% Y así Dicen Puta madre Hay que volver A balancear Vuelven a balancear Pinche Terran Con 70% Y siempre les pasa igual Siempre les pasa igual Nunca pueden lograr El balance Perfecto Ese es el problema Del balance Es difícil Algo del balance Sea tan fácil Para plantear No, no es fácil No es fácil No mames O sea Aquí nosotros Vemos porcentajes Pero esos cabrones Del equipo de balance Tienen ecuaciones Matemáticas Tienen ecuaciones Matemáticas Y se basan Todo Yo creo que el juego Está balanceado Matemáticamente Yo creo que Las ecuaciones Dan Dan No sé Uno o cero O te dan el resultado Que quieres Pero cuando entra El factor humano Que también es Como una No es una variable Creo que es una constante Entonces esta madre Se rompe Porque van involucradas Muchísimas cosas Con el factor humano El factor humano Es una variable No, porque ¿Con qué lo cambias? ¿Con robots? Nah Apenas que llegó AlphaStar Pero Es una variable Ok Acuérdense que Yo no terminé la escuela Por jugar a esta pendeja Gracias Cluster por follow Gracias cabrón Gracias cluster Gracias Ok Bueno ya pasamos Lo del Rical Perfecto A ver Bueno vamos a pasar a CERC Se acuerdan que Querían nerfear Al marín infestado Por esto Aquí ya les expliqué Lo del buff Al portanaves Ahora Querían nerfear Al marín infestado Por esto mismo Porque era muy fuerte Contra los interceptores De la armada dorada Pero Le querían quitar De 14 de daño A 12 ¿Qué hicieron? Eliminaron este cambio Y lo que van a hacer Es corregir un buck Me van a corregir este buck Y Que antes Por decir Esperen Baja a 14 Esa madre ¿Cierto? Pero Baja a 14 Ahorita ¿Sí? Ya no van a hacer este cambio Al bajar 14 Siempre baja a 14 Ignora la armadura Por decir Si el portanaves O el corruptor O el libertador El battlecruiser Tiene Por decir Battlecruiser Vamos con el battlecruiser Tiene 3 de armadura base Creo Entonces El marín infestado Debería de bajar 11 Por cada golpe Por aplicando los 3 de armadura Pero El marín infestado Ignoraba la armadura Y siempre bajaba a 14 Siempre bajaba a 14 ¿Sí? Entonces Lo que van a hacer Es corregir el buck Para que se aplique la armadura Y ese va a ser el nerf Ya no le van a bajar 2 de daño Eso es lo que quieren hacer ¿Entienden? Vamos todos hasta aquí ¿Tienen alguna pregunta? A ver Los de atrás Por favor Se separan ¡Alberto! ¡Salte! ¿Por qué nunca juegas Con marines infestados? Sí los uso Pero te tienes que llenar De esporas Para usar los marines infestados Tienes que jugar así Ingrid ¿Dónde estoy? ¿Aquí? No Acá Así tengo que llenarme De esporas Si no me da mucha flojera Ese estilo No Que hueva Prefiero perder Y entrar a otra partida Que estar ahí Tortugueando Para que al final Me ganen igual El Chalo Ya no contestó ¿Verdad? ¡Chalo! Isaac Ah De que te agradecí Chalo Por la suscripción De Tier 3 De 25 dólares Gracias cabrón Gracias Gracias Ok ¿Ya entendieron? ¿Vamos todos bien? Chingón Y si no entendieron Ahí agarren el libro Y estudian putos Eh Quieren buffear El upgrade Del Overlord El upgrade Del Overlord De la velocidad ¿Por qué? Porque es muy difícil Scrautear Eh El Zerg sale Sale el Zerg Y para scrautear La base Protos o Terran Le pueden esconder Matan los Overlords Con el Marino Con el Persecutor O con el Phoenix Y ya te quedas a ciegas Entonces Actualmente Se pierden muchas partidas Por investigar La velocidad De los Overlords Que es de 100-100 Es muchísimo Es carísima ¿Por qué? Porque si tú Investigas este upgrade Y este desgraciado Está haciendo All in De dos inmortales Con Celots O all in De inmortales Con Sentries Esto es 100-100 Aunque les parezca Insignificante ¿Qué son 100-100? Jim ¿Por qué no Investigas el Enterrar? Usa el Enterrar Jim No cabrón Son upgrades Demasiado caros Que en un Timing Push Esos 100-100 Podrían ser La diferencia Entre la victoria Y la derrota Por eso lo quieren Bajar A 75-75 Gracias Chalo Saludos Esos 100-100 Son 100 cucas Es una wey Es una en mineral Y cuatro en gas Ok Muy bien Ya está Bueno no hay mucho Que agregar en ese cambio Ahora viene Terran Sigue El buff De los Este Del Steam Pack Sigue el buff Del Steam Pack Lo único Que va a pasar aquí Es que Terran Va a atacar Con un Steam Pack Más temprano Con un all in De los ECBs Eso es lo único Que están haciendo Con el Steam Pack Pero también está Como la posibilidad De que como el Steam Pack Termina 21 segundos antes Entonces Empiezas a investigar 21 segundos Antes Los escudos De combate Eso son Eso es Yo creo que lo que Blizzard Busca es esto Tener los escudos De combate 21 segundos Más temprano Por los 21 segundos Del Steam Pack Pero Ahora imagínense 21 segundos antes El Steam Pack Con todos los ECBs Que bueno Que no soy Protos Yo tengo Bailings Protos tiene Salud Se lo merecen Merecen sufrir Wey Terran tuvo su peor época En el balance Actualmente ¿Por qué lo borras? Un repaso Alexander Ya Ya resumí Lo del celo De un chingo de vez Ya Ya porque Me estoy poniendo feliz Y me lo estoy empezando A creer Para que Blizzard Diga No pues sabes que Siempre no Y me voy a enojar Me voy a enojar Van a dar Canning Saludos Ok Eso es lo de Lo del Steam Pack Y Quieren bufear El radio Del Del Ghost ¿Qué es el radio Del Ghost? Está el Ghost Tiene su rifle Entonces Cuando él tira El EMP Tiene esta cantidad Y las unidades Que estén aquí adentro Le quita la energía Pero ahora lo quieren Hacer más grande De 1.5 A 2 El radio Del Ah no te creas Ah si 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 Lo bajé Ah pero espérate Espérate Es un upgrade Que vale 150 Perdón No no había leído bien Es un upgrade Que vale 150 150 Para subirlo .5 Vergas wey Que va a durar 86 segundos 150 150 Por .5 Nadie lo va a usar Yo creo que si lo van a usar Y va a ser bastante bueno La verdad Pero No más Es demasiado caro Por .5 Los infestors Van a sufrir Pero cuando los ergs Empiecen a aprender A separar Los infestors No creo que cambie mucho Si Karencita Y eso es todo Eso es todo Esos son los cambios De la segunda propuesta Si Son los cambios De la segunda propuesta La primera propuesta Es esto Buffear al portanaves Nerfear el Recal Que el Prisma Tarde 11 segundos En warpear las unidades Si no 4 Que el marín Infestado No baje 14 Si no 12 Y siga ignorando La armadura Que la academia De fantasmas Igual O sea Lo único cambio Es el Prisma Está diciendo Blizzard Los cambios son los mismos Pero O hacemos que las unidades Tarden 11 segundos Y que lo investiguen El upgrade O Hacemos que le quiten 1 de rango al Prisma Y que cueste 50 Más de minera Ustedes ¿Cuál creen Que sea el mejor? New subscriber Detected Sagres Gracias por suscribirte Gracias por seguir apoyando El canal Gracias 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 Tres meses XD Sí Dead Impact Lo saca Saludos bro Sí Uno de rango menos Y 50 más de minerales O que tarden 7 segundos más Las unidades Deben salir del Prisma Yo creo Que sí El de los 11 segundos Yo creo que el de los 11 segundos Me agrada más Porque son 7 segundos Que voy a respirar Puedo tener 2 3 obreros más No me voy a morir Contra los estúpidos DTs que llegan Demasiado temprano Van a tardar 7 segundos más Yo creo que este es El mejor cambio No sé ustedes Ah en la primera opción No está No esperense Esperense Es verdad Es verdad Marcy En la primera opción No está el nerf A los ultraliscos Desciende mineral No 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 Mames No sí a la mierda No esa mierda no sirve El 2 El segundo Me quedo con el segundo Resubscripción confirmada Gracias cabrón A ver Sí me quedo con el segundo Tienes razón Me quedo con el segundo Me quedo con el segundo Aquí está Vamos a ver Qué dice Blizzard Respecto a los cambios Que lo voy a poner Para que lo puedan leer Lo voy ¿Cómo lo traduzco? Vamos a traducirlo Ok Dice El daño de impacto adicional De la carga del celote Del celot Se redujo de 8 a 0 Después de investigar Cargar El celot Seguirá teniendo La capacidad De golpear siempre Un objetivo fugaz Al menos una vez Los celots Contribuyen En gran medida Al nivel de poder De los protos Siempre lo he dicho Siempre me tiran de loco Y me dicen Que soy un puto fracasado En Ay llorón En todos los enfrentamientos Ya sea que se usen Compromisos directos O como parte De un rol de hostigamiento En combinación Con el prisma En ambas funciones Queremos que los celots Podrían ser un poco Un poco demasiado Un poco demasiado Un poco demasiado Un poco demasiado Poderoso No me digas Güey Neta Apenas te diste cuenta No Güey Bueno mames ¿En serio? No De verdad No De verdad De verdad Así No me engañas ¿Dónde me quedé? Poderosos Poderosos en relación Con su costo Y el control Requerido O sea Blizzard está diciendo Que con A-Click Puedes ganar las partidas Con los celots Nada más que lo Lo puso aquí bonito Para que no se ofendan Para usarlos Para que Paquito No diga que Que no gana por eso Nuestra intención Con este cambio Es reducir el poder frontal Del ejército Protos Y disminuir Ligeramente La fuerza Del acoso De los fanáticos Durante todo el juego En PBZ Este cambio También permitirá A los Zerlings Sin mejorar Sin mejorar La capacidad De recibir golpes Adicionales De los charlots Sin más uno Contra armas terrestres Vaya güey O sea Vaya Yo siempre he dicho esto El celot Mataba a los Zerlings Súper fácil Ahora ya se va a poder Jugar Zerlings Otra vez Sin cucarachas Contra protos Para los que no Entienden esto El celot Con más uno de ataque Que cuesta Cien cien en la forja Mata de dos golpes A los Zerlings O sea Hace Tatá Tatá Y se muere el Zerling Ok Ahora Eh perdón Pero No investigaban El El más uno de ataque Que hacían Investigaban la carga Venía el celot corriendo Tocaba el Zerling Y le pegaba otro putazo Y se moría O sea Lo mataba de dos golpes Por un upgrade Que te daba velocidad Entonces Lo que quieren hacer Es quitar ese Ese daño Lo que les permitiría Ser mucho más Resistentes A los tiempos Basados en la carga Nuestra razón general Para separar Todos los cambios Mencionados anterior Es que creemos Que representan Dos enfoques distintos Para abordar Muchos de los mismos Problemas En serio Específicamente Para el cambio de carga Creemos que no solo Sea superpuesto Con el cambio de velocidad De la deformación Del prisma O sea Cuando se abre Para hacer un pilón Sino que la gravedad De ambos cambios Combinados También sería Demasiado extrema Para un parche de balance De mitad de año Yo creo que son unos Maracos ¿Por qué no hacen Esos cambios? A ver qué pasa Que se adapten Güey Ustedes no pensaban así Cuando nos quitaron Una puta larva De los larvarios Nos tuvimos que adaptar Ya no somos El enjambre Somos un ejército Ser que pelea Igual Igual Contra protos Y terra Como este cambio Es uno Para una unidad Protos principal Que se usa En todas las fases Del juego En todos los enfrentamientos Planeamos estar Más atentos A cómo se juega Si termina funcionando Monito Monitorearemos Cuidadosamente Qué tan importante Es el cambio De cada partido Protos En sus respectivos Juegos intermedios Lo que hicieron Fue básicamente A volverlo Sí exactamente Satanás Estaba yo diciendo eso Por aquí lo expliqué Aguanta Déjame ver Fue aquí Fue acá Aquí Exactamente O sea Lo que estaban haciendo Lo que hicieron es Regresarlo A cómo era En Heart of the Swarm Excepto que Satanás En Heart of the Swarm Costaba 200 200 Aquí Lo bufearon Le bufearon el costo Y le pusieron 8 de daño Entonces ¿Qué le están quitando ahora? Van a dejar el costo Pero le están quitando Los 8 de daño Jerry gracias Gracias Jerry Aguanta 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 También a la gente Le gusta escuchar esto Porque no se enteran Ni entienden Por qué los cambios Cae ese ¿Todo bien? ¿Por ahora? ¿Cómo ven? ¿Ahora el ser Jugará con caparazón Para aguantar 3 golpes? No Ahora sin caparazón Van a aguantar 3 golpes Aunque investiguen la carga O sea El celot Pierde Muchísimo porcentaje De efectividad Salud La justicia siempre llega Para la gente buena Para que no hayan Con inmortales Con inmortales Que le daba 25 más de energía El High Templar Cuando lo transposicionaban Ya podía tirar la tormenta Ahora no Ahora lo transposicionan Y tienen que esperar Pero no se crean La tormenta La tormenta subió más fuerte De lo que era ahora Los pobres Terrans Atacaban Y la tormenta Ya estaba lista En el pinche minuto 5 Y defendían todo bien fácil Los Terrans Empezaron a quejar Y quitaron Este upgrade Pues sí Pero bueno Esos son los cambios Que está proponiendo Blizzard ¿Qué opinan? 75 de energía adicional No, era 25 25 porque salen Con 50 de energía Entonces con este upgrade Salían con 75 Ahora salen con 50 Ya no existe este upgrade ¿La segunda opción Está mejor? Sí, definitivamente sí La segunda opción Por la carga de los Elots Yo quería el cambio Del inmortal El inmortal A ver déjenme ver Que no haya nadie De Nadie Nadie de Blizzard En el chat Espérense tantito Blizzard quería nerfear Al inmortal Es un cambio propuesto Que no han hecho público Lo quería nerfear Durísimo Pero yo creo Que están Están viendo Que funciona Y que no Sí O sea Los cambios Que están ahorita Parecen severos Pero no O sea Realmente Querían Querían destruir A protos Bueno Voy a jugar Nada más Dejenme ir al baño ¿Tú crees que ahora En competitivos Se vea más El drop de disruptors Y de colosos También puede ser El peor es el Que el ciclón Mata el prisma Muy rápido Ahí está Pues ahí están Los cambios Platíquenlo en el chat Y ahorita los leo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.